cine o'connor cantante irlandesa falleció el pasado miércoles 26 de julio a los 56 años su muerte sorprendió a toda la industria de la música su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el cual no brindaron detalles de las causas de su partida ahora la policía local investigó más de este suceso y reportó que la artista fue encontrada por una persona que no se ha identificado inconsciente en su casa de londres lo anterior descartaría un posible delito en contra de la intérprete la policía recibió una llamada a las 11 18 horas del miércoles 26 de julio en la que se informaba de una mujer inconsciente en una dirección residencial de la zona se 24 se lee en el informe oficial reportaron los agentes acudieron a la dirección una mujer de 56 años fue declarada muerta en ese mismo lugar los familiares han sido notificados la muerte no se considera sospechosa se preparará un expediente para el forense aún se desconocen las causas puntuales del fallecimiento del artista y es que sus seres queridos perdieron a dos integrantes de su familia en poco tiempo dado que el hijo de la famosa se quitó la vida 18 meses antes que ella muriera luego de la muerte de su hijo o'connor icono de la generación x advirtió que nada ni nadie lograría ingresarla a una clínica de rehabilitación esto sólo serviría para retrasar el reencuentro con su hijo la cantante compartió para una revista de publicación internacional en el año 2021 como parte de la promoción de sus memorias que explicó a sus hijos la importancia de proteger su música así como sus finanzas por ello pidió a sus cuatro hijos que llamaran a su contador antes que al 911 en caso de encontrar la muerta cuando los artistas están muertos son mucho más valiosos que cuando están vivos tu pack ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida por lo que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas es por eso que siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños si tu madre se muere mañana antes de que llames al 911 llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no empiecen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero así que si tú no te digan dónde está el dinero Gracias.